Parecía a este, que era como he jugado yo, que era mucho más violento, pero había más actividad física. Consiste en que cuando uno da el último toque, le da el golpe, pues al que le da el golpe, ese hay que ir pegándole hasta que llegue a un sitio. ¿Alguno de esos lo había jugado así? Sí, parece. El que venía al final del otro, el que venía al otro. No, no, en el otro, decimos, ¡Ayú! Pero ya vi ángelas, todos van corriendo pegándote en la espalda hasta que toquen un sitio de la espalda. Aquí tenemos que había el equipo de eso, que era un poco más... Que directamente dice que daba maldad. ¿Que jugaba en la playa o en la zona? Bueno, yo he jugado a eso siempre así, pero... Aparte de la violencia, lo interesante era que se corría. Vaya, que íbamos corriendo, aquí estábamos muy parados. Era excesivamente parados. Vamos al siguiente juego. El juego este de... El correo de la patata. Es diferente... La traducción no tiene nada que ver. Que será así como es, ¿no? Sí, sí. La traducción es distinta. Yo por ahí lo he hecho hoy. Te ponía otra cosa que... Pero no, porque era muy literal. Vale. Hay una cosa... Pero es así como es el nombre que tiene, ¿no? Sí, en inglés. Le da así, vale. Si gusta la canción, dice otras cosas, pero... Sí, sí, pero sí. Es el mismo ritmo. Sí, sí, por eso. Entonces, el juego, los objetivos... No están bien puestos los objetivos motores. Tenéis que decir, desplazarse. No desplazarse. No ponen el ocho. Ponen el ocho completo. En los objetivos motores. Los otros están medio aceptables, pero faltan gráficos. Faltan gráficos. Y tenéis que... Igual que habéis explicado ahí lo de conforme va avanzando el juego, o la canción más rápido, esto nos desgastará. Yo qué sé. Quizá explicarlo más... No con esa explicación. No con esa explicación. Sí, exacto. Decidlo como más concreto. Y los tiempos están mal. Porque los tiempos que tenéis que poner tiempo de información, tiempo de organización, tiempo de actividad motriz, actividad motriz dentro de objetivos. Eso no son referencias, que son un enlace. Y bueno, por lo demás, pues que tenéis que poner diferentes gráficos y eso. ¿Vale? Por lo menos cuatro. Y empezar ya. Bueno, vamos a jugar el corro de la patata, ¿vale? Que consiste en que nos cogemos dos de las manos, formamos un corro, y al mismo de la canción, pues vamos girando. Cada ronda, cada vez que termina la canción, pues empieza otra ronda, vamos girando cada vez más rápido. La canción... ¿Conocéis la canción? Venga, canta la cosa. Canta la cosa. Eh, eh, son. Te están tomando el pelo. Todos se la saben. Venga, vamos. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ...que van al centro y vosotros, los que estáis todavía de... ...que habéis protegido, les deciden el castigo que pueden ser seis de cualquier cosa, o sea, seis presiones seis sentadillas... Nunca se castiga con actividad física ese es un regalo es positivo Te vamos a dar, te vamos a dar para que te pongas fuerte Venga, que empieces ya, venga, vamos Ah, esperad, esperad, le hemos metido tres variantes que cuando estáis girando si decimos canguro tenéis que girar con la cien bueno, girad, claro el rondo lo hacéis así si decimos rama tenéis que ir así y si decimos cannejo tenéis que ir con la cien a verándolo fuera Venga, rápido, rápido ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Uh! 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 ¿Viste ayer el del press de banca? Un hombre con 79 años que le vas a 35 kilos ¿En qué? ¿En qué? Es el caponecho, que le da? ¿En qué? ¿En qué? Sí, es el caponecho, que le da? Pues este sí, desde arriba Sí, lo que no sé si aquí, que tengas perspectiva del medio porque como se me dio para acá Bueno, aquí. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Apulha! ¡Ber, con tapaladores informações! Un rapido, un rapido. Un rapido, un rapido, un rapido. Un rapido, un rapido. Un rapido, un rapido. Un rapido, un rapido. Un rapido, un rapido.